Noticias Globovisión, efectivamente nosotros nos encontramos frente al Tribunal Supremo de Justicia porque nuevamente están aquí los familiares de todos los reos del país quienes, recordemos desde hace ya dos meses, están en desacato judicial todos los pedales del país. Esta vez están aquí nuevamente frente al Tribunal Supremo de Justicia porque el día de hoy tenían pautada una reunión con el magistrado Eladio Aponte Aponte donde él daría las respuestas con cuántos jueces y con cuántos fiscales cuenta el Tribunal Supremo de Justicia para poder instalar esos tribunales móviles en todos los penales del país que tanto están pidiendo los reclusos venezolanos. Desde tempranas horas en la mañana ustedes ven en sus imágenes cómo se han venido concentrando los familiares de los presos venezolanos que, reiteramos, desde hace dos meses se encuentran en desacato judicial. A esta hora cuatro representantes de cuatro penales del país están en este momento conversando con el magistrado Eladio Aponte Aponte para definitivamente entonces conseguir una solución a este problema carcelario que se presenta desde hace dos meses. Ellos requieren que se aceleren los procesos judiciales, aseguran que el hacinamiento en todas las cárceles del país ascienden a 36.000 internos en toda Venezuela cuando, según la información que nos han ofrecido los familiares con quienes hemos venido conversando durante estos dos meses, la capacidad de todos los penales de Venezuela dan únicamente para 12.000 internos y hasta el momento hay 36.000. Es la información que nosotros podemos dar hasta esta hora frente al Tribunal Supremo de Justicia estamos a la espera que estas cuatro representantes que están conversando con el magistrado Eladio Aponte Aponte bajen y entonces nos den sus declaraciones y nos cuenten definitivamente qué fue lo que pasó y cuándo van a ser instalados estos tribunales móviles en los penales de Venezuela.